Bueno, estamos con Marcelo Berenguer. ¿Cómo lo va, contador? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Lo que costó traerlo hasta Roca? ¿Qué pasó? Había muchos kilómetros. No, kilómetros no. Mira, larga la lengua. Mucho, con K, pero no kilómetros. Mucho lío. Sí, mucho lío, ¿no? Mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Puesta salir de Neuquén? Es un lugar difícil, Instituto. Es complicado. Ya lo creo. Es muy complicado. Bueno, el problema es la caja, como dije al principio, pero la caja de jubilaciones. Sí, sí. El otro día, charlando en radio, me dijo usted, esto no hay que hacer mucha interpretación, esto es matemática pura. Sí, muy sencillo. Digamos, cuando las cajas tienen problemas derivados de una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Vivimos más. Claro. Si uno extiende el tiempo que pasa como jubilado o pensionado simplemente con mirar estadísticas. Hace 30 años el promedio de vida en Neuquén rondaba los 60 y pico años. Hoy en damas es 79, en hombres 73. Y bueno... Podríamos vivir un poco más también, ¿eh? Ojalá, sí, sí. Pero bueno, eso tiene un doble efecto. Sí, porque desde el punto de vista de la caja, ¿no? Sí, podríamos vivir un poco más los hombres. Ah, sí, bueno, ahí está. Tenía que dejar las viudas tan jóvenes. Pero bueno, eso hace que no solamente uno cobre durante más tiempo, sino que además en los últimos tramos de la vida de cada uno son donde más requerimos de asistencia médica y de remedios y de estudios. Entonces es un doble efecto. Pero bueno, son derivados de buenas noticias. Pero bueno, nos tocó en esta etapa, en estas dos etapas de gobiernos, justo la parábola de los 30 años de la vuelta a la democracia, año 83 contra 2013. Es ahí donde, por leyes y por constitución provincial, cada individuo que ha trabajado en el Estado cumple los 30 años de servicio, los 30 años de democracia. Y entonces pasamos de tener casi 9.000 jubilados el 10 de diciembre del 2007, a hoy estamos casi en 19.000. O sea, se duplicó en 6 años. Y con una tendencia de llegar a fin de mandato en el año que viene, 2015, con cerca de 21.500 jubilados. Es muchísimo. Y el ingreso al Estado cerrado. Es decir, que el equilibrio entre activos, que son los que aportan, y pasivos, que son los que cobran, se rompió ya hace un par de años más. Y eso no permite que se puedan afrontar los gastos de jubilación. ¿Usted cuántos tiene? Hoy tengo 58.000 activos. Más o menos. Y nosotros cuando hacemos números grandes decimos 60.000 contra 18.000. Claro. Eso te da 3 y pico en la relación. 6 y pico en un... El aporte así global es entre aporte y retención un 23% y se cobra el 80% móvil de lo que cobra un activo. Es una cuenta fácil. Se necesitan 4 y pico de activos por un pasivo, cosa que no está. Sin entrar en detalles más que sería, por ejemplo, el que entra, entra en esta categoría y nadie se jubila en esa categoría, todos se jubilan acá arriba, etcétera, etcétera. Es decir, son ecuaciones que se han roto, que en un futuro va a haber que arreglarlas y mientras tanto el sistema entero que nosotros lo dividimos en 4 partes porque tenemos jubilaciones, turismo con nuestros 8 hoteles, las farmacias, tenemos 4 o 5 farmacias y la parte de obra social son 4 rubros diferenciados de los cuales 1 tiene déficit. Los otros 3 son... Los otros 3 o empatan o tienen superávit. Y eso permite que se puedan afrontar, no sin grandes dificultades, el pago de las jubilaciones, que por ejemplo, el pago de las jubilaciones del mes de mayo asciende a un monto bruto de 258 millones de pesos que tenemos que tener depositados mañana en la cuenta del Banco Provincial antes de las 5 de la tarde para que se pueda empezar a cobrar durante el fin de semana y el lunes mismo. Entonces, son cifras tremendas si las compara, qué sé yo, con el presupuesto del Poder Judicial que son 800 millones todo el año o la legislatura que no llega a 400 millones todo el año. Entonces, ahí ve la complicación que tiene. Es una caja grande. Y muchas veces han tenido que echar mano a la cuestión de las prestaciones de la obra social para poder atender los desequilibrios de las jubilaciones y eso. Las prestaciones se mantienen las mismas y se han ampliado. Lo que pasa es que desde toda la vida hay una sola cuenta. Ahí entra todo el dinero. Entonces, en un momento, hace años cuando había superávit de la caja de jubilaciones, se volcó a prestaciones, por eso existen los hoteles, los edificios, las ambulancias, las farmacias. Y hoy, bueno, la cosa se ha dado vuelta, entonces, pero es un sistema integral, digamos. La misma persona que hoy cobra la jubilación fue la que antes aportó. Para tener lo que tiene en oro. Exacto. Entonces, bueno, es una cuestión matemática. Nosotros estamos más que agradecidos con todos los proveedores y prestadores. ¿Cómo están hoy con los profesionales? Bueno, hoy, prácticamente no tenemos ningún paro, ningún conflicto. Pero, en este equilibrio difícil, que encima le tenemos que añadir un ingrediente nuevo que es la inflación. Claro. Una discusión index de por medio de que, es decir, depende de uno se sitúe, yo quisiera, como administrador, ajustar todo por index. Por supuesto que nadie me lo acepta, por más que fuera. Esta es la realidad. Entonces, nosotros, lo que hacemos permanentemente hace varios años es actualizamos los aranceles, cómo se actualiza la masa de salario de la administración pública neuquina. De esa manera, no mejoramos, pero no rompemos el equilibrio. Si nosotros aumentáramos más que lo que aumenta la masa, no tendríamos cómo hacer frente a las prestaciones. Y eso, a veces, dificulta mucho las cosas porque hay otras obras sociales que tienen valores más grandes que las nuestras. ¿200 millones el déficit hoy más o menos del Instituto? Nosotros, en el presupuesto que enviamos a la legislatura, porque el presupuesto del Instituto va a la legislatura junto con el presupuesto de la provincia, pero en dos hojas separadas, elevamos un monto más o menos de 4.500 millones de pesos y erogaciones por 4.800. Ya fue aprobado, o sea que nos aprobaron como todos los años tener un déficit de 300 millones. Sin indicar de dónde lo sacamos, pero es muy dinámico. Cualquier aumento nuevo incrementa el déficit porque la ecuación está rota, entonces cualquier aumento repercute automáticamente en actualizar el salario del jubilado, no es como en Nación que es dos veces al año, acá es automático y entonces el desequilibrio puede ser mucho más. Ni más ni menos. ¿Siguen teniendo aportes a modo de salvataje por parte del Tesoro Provincial? Permanentemente. ¿Todos los meses? Sí, sí. En este año 2014 estamos con permanente asistencia del Ministro de Economía y del Gobernador y vía decretos y convenios todos los meses nos están ayudando con cerca de 20 millones de pesos. ¿Eso lo tienen que devolver después? ¿Cómo se compensa? Bueno, en realidad son aportes no reintegrables. Son aportes reintegrables. Ah, reintegrables. Reintegrables. Supongamos que hay muchas formas de devolverlo, yo creo que en definitiva no es factible la devolución en el corto plazo, pero bueno, habrá otra forma con alguna, no sé, la implementará alguna gestión venidera. No están nuestros planes por ahora de devolver nada. De devolver nada, no sé, no se puede devolver ahora. Hoy no hay posibilidad de devolver. De ninguna manera. Ahora, tanto que hay vaca muerta digamos para todos y todos quieren ya armar fondos de una partecita de vaca, digo, ¿no será el momento de empezar a mirar en proyección a la obra social provincial? Que hay que decir que no transfirió su caja de jubilaciones. Exacto. Que es una de las obras sociales provinciales que se ha mantenido en pie. Sí. Hay muchas provincias que no las tienen, ¿no? Y no tienen su obra social. Sí. Digo, un pedacito de la vaca, un pedacito de la teta, aunque sea vaca muerta, algo, una tezuña. armar un fondito y decir, bueno, con esto ayudamos a equilibrar esta relación de activos pasivos que hoy tiene... En el mediano plazo creo que no se va a tratar de una sola medida, sino que va a haber que hacer un consenso y va a tener que hacer un aporte de todos. Los legisladores ya saben de todo esto. Lo conocen perfectamente, nosotros lo expusimos en una vez. Quiero decir que no sería nada descabellado de una ley. Lo que pasa es que, bueno, creo que antes habría que hacer algunas modificaciones y decir, bueno, cómo hace sustentable el sistema si es con mayores aportes, con otras edades, con otros requisitos. Quizás para los que ingresen nuevos sean nueva edad y no para los que estén, con otras contribuciones. Y me parece que formaría parte de algo integral donde desde mi modesto punto de vista la salud pública con el instituto tiene que amalgamarse definitivamente y no puede manejarse con forma separada porque cualquiera que ha tenido un problema de salud no importa qué obra social tenga ni qué no tenga. Entonces, yo tengo un ejemplo claro después de seis años de estar ahí creo que hay cosas que hay que modificar. Por ejemplo, el sistema de ambulancias. La ambulancia es un vehículo especial para trasladar a alguien que requiere un tratamiento especial con seres humanos tanto el que la maneja como el que va arriba con conocimientos especiales y equipos especiales ya sea un respirador o lo que fuera una incubadora de un bebé. Entonces, me parece que habría que hacer un solo sistema exigido en toda la provincia que todas las ambulancias dependan de salud pública porque si usted tiene un problema en un pueblo del interior y hay una ambulancia aunque sea de una prepaga la va a tener que usar porque tenemos que salvar una vida entonces no puede preguntarle si tiene el carné de instituto o si no tiene carné o lo que fuera. Entonces, ahí está como digamos es un solo sistema. nosotros que hemos sido innovadores en Neuquén creo que tendríamos que empezar a plantar banderas y decir mira, las ambulancias son un bien público que tiene que estar al servicio del que lo requiera. Es un servicio público. Pero nadie ande gracioso en una ambulancia. Claro. Entonces, si hay algún rico que quisiera tener una ambulancia para él sería otra cosa pero me parece que en cada pueblo tiene que haber una ambulancia o dos que sean de todos y que traslade nosotros mismos si alguien requiere nuestra ambulancia en Long Copue yo le puedo preguntar si tiene instituto porque se supone que es para salvar una vida. Ni más ni menos. Así como aumentó la edad de las personas y la expectativa de vida ¿habría que aumentar también la edad de la jubilación o no? Fundamentalmente rever algunos regímenes especiales que tienen. Hay regímenes especiales como el policial que si bien aportan más tienen por cómo se conforman los docentes los docentes me parece que hasta desde el punto de vista del ser humano y esto también es una opinión mía personal que yo creo que uno está para otras actividades quizá hay que hacer una reforma del Estado alguna pero digamos puede ser que uno tenga acceso a la jubilación pero en realidad todos seguimos trabajando en alguna cosa más allá de las edades que están hoy por ley o sea quizá esté bien que no se esté enfrente de un aula un maestro pero pasarlo a algunas otras pero los 52 años creo que hasta cada uno individualmente tiene ganas de seguir haciendo otra cosa quizá sea en una oficina quizá sea en un registro civil o un administrativo del mismo de obra social pero me parece que debemos permanecer activos más tiempo pero bueno eso son leyes en vigencia nosotros administramos lo único que podemos hacer es aplicarlas nada más las opiniones bueno si nos termina el tiempo qué lástima me das dos minutos dame dos minutos quiero preguntarle porque dijo él bueno esto es lo que nosotros vamos a entregar en el 2015 después pero hay quien dice que en realidad Benengar no se va a su casa que tiene otras intenciones no sé si tiene ganas de jugar políticamente en algún lado si va por alguna candidatura mire los que estamos en política siempre tenemos ganas de hacer cosas pero no depende de nosotros solo hay mucha gente gente joven creo que tienen que ellos afrontar este nuevo desafío y nosotros estar al lado a un costado como lo requieran pero me parece que soplan vientos donde hay una generación nueva que se va incorporando con mucha gente capacitada y está bien que nosotros estemos como consejero y quizás ayudando pero me parece que son los jóvenes hasta por una cuestión física que tienen que afrontar este desafío van a ser años muy complicados y esa es mi modesta opinión por la cara voy a saber para donde va a rumbear la ciudad bueno el MPN no tiene muchos candidatos para la ciudad así que podría tranquilamente pero tenemos jóvenes con ganas de ser intendentes podría ser compañero de fórmula en la gobernación también la legislatura es un tema interesante usted ya tuvo experiencia tuve una buena experiencia fueron años muy difíciles se acuerda del petróleo a 8 dólares 8 dólares el barril había que tener espadas Felipe tenía que tener muchas espadas en la legislatura a mi me tocó ser el presidente de bloque la verdad que bueno tuve unos compañeros de fierro con mucha experiencia política más que yo en los discursos a ellos les brotaban las palabras y yo apenas tenía que estudiar toda la noche para poder apenas emparejarlo pero si me parece que hay mucho para hacer pero desde adentro y desde afuera Neuquén es muy dinámico tiene muchas organizaciones yo no he cerrado nunca mi estudio de contador y la verdad que el Estado requiere una predisposición sobre todo en estos lugares yo diría las 24 horas los 365 días es decir porque el problema que tiene la obra social nosotros podemos decir dos segundos más es no hay una obra social en el país que dé lo que damos nosotros me dice pero por qué hay tantos enojos y tantas calenturas porque cuando usted tiene un problema lo tiene usted en ese momento y lo tiene que resolver porque es suyo de su hijo de su señora de su mamá de su papá y ese es su tema de vida entonces en ese momento requiere y ahí choca con los problemas entonces dice 30 años aportando y justo ahora pero bueno hasta ahora más allá de los problemas hemos logrado salir adelante tenemos esperanza de que se pueda así que hay mucho por hacer lo veo en el 2015 muy expectante con muchas ganas de trabajar gracias a ver que por estar en el programa que la pase muy bien y no tarde otro año para volver acá cuando usted quiera las puertas están abiertas ahora ya le gustó volver está lindo está muy lindo el estudio no lo conocía a usted por eso lo quería invitar para que viera lo que estamos haciendo humildemente desde Roca no tiene colores de los que están de moda ahora los blanco y rojo blanco y rojo pero bueno usted lo dice por huracán por independiente no 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 por otro encima lo tengo que bancar un Jerry por favor pausa y ya venimos a un bloque muy caliente muy caliente yo sé por qué te digo no te vayas los neuquinos seguimos ganando espacios para disfrutar de nuestra ciudad Parque Norte cuenta ahora con nuevos senderos iluminados y restaurados para poder realizar al aire libre distintas actividades deportivas y recreativas se amplió el sistema de riego se instaló una plaza de la salud y se trabaja en una permanente reforestación Parque Norte está mejor y se consolidó como un espacio público de jerarquía para que disfrutemos todos Sentí Lobos también Sentí Parque Norte Municipalidad de Neuquén Intendente Horacio Quiroga